El alcalde de Torreón, Sergio Lara, señaló que la caravana de la primavera 2021, que se realizó durante el lunes en las calles de la ciudad, no tuvo permiso específico de parte del municipio de Torreón. Esto en referencia a la confrontación que tuvieron organizadores del evento e inspectores del gobierno de Coahuila, precisamente por el tema de la autorización del recorrido. Lara Galván admitió que los vehículos que participaron en la caravana si fueron escoltados por patrullas y elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, aunque ello fue para evitar accidentes y propiciar el orden en las rúas en las que circularon. En ese sentido, descartó que se tratara de una acción especial que formara parte del aval que supuestamente se les otorgó para llevar a cabo la actividad. El alcalde hizo referencia al documento que difundió a la opinión pública el presidente de la caravana de primavera 2021, Juan Antonio Ayala, mismo en el que se apreció un supuesto aval para realizar la actividad firmado por Fernando Simón Gutiérrez, coordinador de imagen institucional del gobierno de Coahuila y con fecha del 25 de febrero pasado. La caravana de primavera 2021 se realizó por la mañana del lunes, partiendo desde Lerdo, pasando por Gómez Palacio y finalizando en el bosque venustiano Carranza de Torreón. Y aunque el recorrido de la misma generó puntos específicos con aglomeraciones menores, tampoco se trató de un evento masivo como tal. Sin embargo, la coordinación de padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila informó que se preparaban sanciones contra los organizadores del evento, pues en ningún momento se les había autorizado realizar este evento. ¡Gracias!